La fibromialgia es una condición de dolor crónico bastante compleja. La forma del diagnóstico es difícil, ya que no hay ningún examen que la confirme o que la descarte. Por lo tanto, ese diagnóstico debe hacerse basado en algunas condiciones y en algunos criterios clínicos, los cuales también han venido evolucionando a través del tiempo. El Colegio Americano de Reumatología es el que ha venido definiendo y trazando una ruta para ese diagnóstico de acuerdo a lo que han ido demostrando algunos estudios y cómo se comportan dichos síntomas y dicha clínica. Los criterios para cumplir en el diagnóstico de una fibromialgia es tener un dolor generalizado o migratorio que involucre ambos lados del cuerpo por más de tres meses de evolución. Otro criterio a utilizar es el índice de dolor generalizado cuando su puntuación da mayor de 7. Esta es una escala que lo que busca es puntuar la gravedad de los síntomas y se presenta de manera de un test. Hay que contestar algunas preguntas y estas respuestas tienen cierto valor que posteriormente se suman. El tercer criterio es haber descartado otra causa de dolor generalizado. Cuando esto ya se descartó, la posibilidad que nos queda es una fibromialgia. Recordemos que además del síntoma de dolor generalizado, también se presentan otros síntomas anexos como son la fatiga crónica, el trastorno del estado del sueño y el trastorno del estado de aire. Como podemos ver, la fibromialgia afecta todos los pilares fundamentales de la calidad de vida de una persona. Estos síntomas son bastante molestos y alteran todo su entorno y sus rutinas de vida. Por lo tanto, el manejo no puede hacerse desde un solo punto de vista. Ese manejo debe ser polimodal y debe ser interdisciplinario. ¿Eso qué quiere decir? Que se deben manejar todos los síntomas de manera global y esto debe hacerse por distintas especialidades médicas y por otras disciplinas que trabajan en salud. En la fibromialgia es muy importante tener una dieta balanceada. Una dieta libre de alimentos que produzcan inflamación. Una dieta que debe ser basada en antioxidantes y productos alimenticios que sean antiinflamatorios. Por lo tanto, debe excluirse en nuestras dietas los ultraprocesados, las bebidas azucaradas y productos de harinas blancas. Preferir harinas integrales, no comer azúcar y tener muy en cuenta el listado de productos o de alimentos que contienen antioxidantes para incluirlos en nuestra alimentación. El ejercicio es un pilar fundamental independiente de que tengas fibromialgia o no, pero también es una ayuda muy interesante, muy importante y muy útil en el manejo de la fibromialgia. Recordemos que el ejercicio es un estimulante del metabolismo de ciertas sustancias y la secreción de ciertas neurohormonas. Algunas de ellas son endorfinas que nos ayudan de manera analgésica. O sea, es como si tomáramos un medicamento para mitigar el dolor y algunos síntomas. El sueño y la calidad del sueño tan importantes en todos los procesos de reparación celular y de todas nuestras funciones es primordial. Por lo tanto, también tenemos que enfocarnos en una adecuada higiene del sueño y unas adecuadas costumbres al momento de dormir. El descanso es fundamental cuando hablamos de fibromialgia para poder reponernos de toda esa cascada de dolor que se nos presenta en el día a día. Otra cosa importantísima y también fundamental es la gestión emocional. El saber controlar el estrés, el saber gestionar esas emociones que nos producen estrés, la ansiedad, la depresión, todas ellas empeoran el cuadro de fibromialgia. Por lo tanto, debemos tener una ruta a seguir cuando estamos con detonantes de ese estrés para poder controlarlo de la mejor manera. Todos estos hábitos se deben incluir en nuestras rutinas diarias para lograr un mejor control de la fibromialgia. Si esta información es de tu utilidad, por favor suscríbete en el enlace y también activa la campanita para que te lleguen las notificaciones al momento de subir nuevo contenido. Comparte este contenido también con alguien que lo necesite. Bye, hasta la próxima.